Ya estamos de regreso, les contamos que con la finalidad de promover un envejecimiento activo la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de San Antonio realizó la 18ª versión del Campeonato Comunal de Cueca para el Adulto Mayor 2016. El programa Adulto Mayor del Municipio de San Antonio realizó la 18ª versión del Campeonato Comunal de Cueca para personas mayores. Una actividad realizada en el Centro de Desarrollo Comunitario de Barrancas, la que contó con gran cantidad de público quienes apoyaron a las parejas participantes de la competencia comunal. Aquí hay pura energía hoy día en este Campeonato de Cueca del Adulto Mayor donde a través de nuestro programa de la Municipalidad de San Antonio se pueden crear raíces entre la gente que tiene la identidad de nuestro país. La idea de hoy es sacar una pareja ganadora que nos represente como comuna en el Campeonato Provincial que va a tener lugar el 9 de septiembre en el frontis de la Gobernación Provincial. Encuentro en donde la pareja compuesta por José Montalva y Elena Castro se adjudicaron en el primer lugar, mientras que el segundo puesto fue para Juan Tobar y Erika Bernal, quedando en el tercer lugar Ernesto Rodríguez y María Cárcamó. Siempre se ha demostrado de la misma manera que el ánimo de ellos es participar, más allá de la competencia. Un proceso que finaliza gracias al trabajo del programa perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Posteriormente, el día viernes 9 de septiembre, a las 11.30 horas, será el momento en donde los campeones sanantoninos se presenten en el frontis de la Gobernación Provincial, con la opción de clasificar al regional y finalmente al nacional a desarrollarse en Tomé. Entretenida forma de anticipar la temporada de Fiestas Patrias y con ello traer una instancia positiva para los adultos mayores de San Antonio. ¡Gracias!